Mojo un algodoncito y me pongo en la piel y... piel de bebé. Era tanto el dolor y la angustia que tenía que el gusto quedó en segundo plano. Yo no hago una apología de la orina, no voy a defender nada, a mí me sirve y basta. La orinoterapia consiste en el uso terapéutico de la orina propia. Es muy grande la variedad de patologías en las cuales se puede implementar, donde se han registrado resultados excelentes. Por ejemplo, la propia orina mojada con un algodón para problemas de piel. También para patologías incluso que tienen que ver con la autoinmunidad. Pero ya en esos casos hay que utilizarla en ingesta. Las contraindicaciones son cuando la persona está muy enferma, muy intoxicada y recibiendo muchos medicamentos. La persona que quiera experimentarlo, lo haga venciendo el prejuicio, venciendo el tabú que nos han metido en la cabeza como que fuera algo asqueroso, que fuera algo como un desecho. Hace aproximadamente 14 años empecé a tener dolores en los hombros. Era muy doloroso, no dormí toda la noche. Acudí al médico y determinaron que tenía artritis remanctodea. Empezamos un tratamiento con medicamentos que a la vez las contraindicaciones de esas drogas empezaron a atacar otras partes de mi cuerpo. ¿Cómo fue el comienzo de este tratamiento? Moriné en el vaso y lo tomé. Y bueno, era tanto el dolor y la angustia que tenía que el gusto quedó en segundo plano. No me importaba. Los primeros pasos para hacer uroterapia es ingerir pequeñas dosis de orina, principalmente la de la mañana, la primera semana. La segunda semana podés ingerir durante todo el día y llevar una buena alimentación. Me sentía totalmente desinflamado. Tenía una energía, levantaba cosas y no sentía dolor, nada. O sea que a partir de la uroterapia volviste a hacer tu vida normal. Hoy no tengo nada. ¿Y cómo es la rutina? ¿Cómo es tu día para realizar este tratamiento? Bueno, yo a la mañana me levanto, voy al baño, me genizo, me agarro mi vaso, que tengo ya especialmente para eso. Largo primero el chorrito, pongo la orina, instantáneamente me la tomo, ya algo normal. Y así cada vez que voy al baño. ¿Cada vez que vas al baño haces una ingesta? Sí. Me animé. ¿A qué? A tomar mi orina. ¿Y cómo fue? Fui al baño, hice pis en el tarro, primero se tira el primer chorrito, se tira el primer chorrito, haces pis en el tarro. Lo tomé con tanta fe y me informé y creo que adentro está la sanación. Tiene vitaminas, minerales, anticuerpos, células madres. Es más, en la cosmética la orina humana se usa un montón. Yo no compro la crema, yo directamente me pongo la orina. Mojo un algodoncito y me pongo en la piel y... piel de bebé. Es sanadora, es sanadora la orina. ¿Qué te sanaste? ¿Qué curó? Mirá, yo no tenía ninguna dolencia. Me dio más energía, yo siento más vitalidad. ¿Cuántas tomas haces por día? Y depende la... depende la cantidad que haga. ¿Y qué te dijeron los médicos cuando decidiste adoptar esta terapia? Pusieron cada piasquete. Pero no me dijeron, o sea, no lo hagas, ni... O sea, no me contradijeron para nada. Vos creés, adelante. ¿Y la dermatóloga respecto del tema de la piel? ¿Te dijo algo? ¿Te objetó algo? ¿La dermatóloga? Sí. No, no fui. No consulté a la dermatóloga. No, no, no. Hago uroterapia aproximadamente entre 5 y 7 años. Vía oral me curé la maculopatía, una enfermedad visual con la cual yo veía manchas negras. La orina más valiosa es la de la primera mañana. Mi orina no tiene olor, es prácticamente blanca. A veces tiene un poco de color, depende de lo que hayas comido, la zanahoria o algo así. Se puede hacer vía atópica y tiene el mismo resultado terapéutico. Yo cuando me afeito me paso enseguida a orina y me queda lisito y se me va todo el ardor. Yo no hago una apología de la orina, no voy a defender nada. A mí me sirve y basta.